Es un lugar que es mágico. El año 2016, 364 turistas visitaron el área, pero 83% de los turistas que visitaron entre junio y agosto pudieron ver Jaguar. Antes de este número, el mejor lugar para ver Jaguar en el mundo era el Pantanal, que está en Cerquita, pero en el lado brasileño. Después de este número, este lugar es mucho mejor para ver grandes mamíferas. Mucho mejor para ver Jaguares. Pero puedes ver Jaguar, puedes ver Puma, puedes ver Anta, el tapir, puedes ver hormigueros, puedes ver zorros, venados, ese es el hormiguero gigante. Puedes ver Alcorechi, el tatú bola. Infinidad de otros animales. Es un lugar fantástico. Pero imagínense un lugar donde si ustedes han leído un poquito de historia, es el lugar donde se ha hecho la guerra en Chá. Cuando estás caminando, me ha pasado de encontrar casquillas de Mauser, de nuestros soldados, que estaban peleando en la guerra en el Chaco. En ese mismo lugar, en ese infierno verde que le decían que es agresivo, que es lleno de espinas, que es árelo, que es seco, que es arena, que no se encuentra agua, es el mejor lugar para ver grandes mamíferos. Si me miras esa contradicción, uno tiene una imagen del Chaco en un lugar feo, agreste, agresivo, y llegas allá y tienes estas posibilidades que son únicas en la vida. Con base en este análisis, hemos visto que la posibilidad de ver aguares solamente en esta área protegida, solo la posibilidad, porque a veces no los ves, no puedes garantizar nunca que los vas a ver, nos ha generado, durante ese año, 116 mil dólares de aporte de los aguares. Es lo que están aportando los aguares a nuestra economía en este lugar. Fíjense cómo la naturaleza puede aportarnos a nuestra economía, sin matarlos, sin venderlos con millos, sin gente traficando fauna, aprovechándolos. La siguiente, por favor. Hemos hecho diferentes estudios, solamente les voy a mostrar dos. Este está en el Pampas de Iacuma. Pampas de Iacuma está en el DEMI, en el municipio de Santa Rosa. Es un área protegida que se ha creado porque había turistas y han decidido proteger este lugar. Romana era el municipio de Santa Rosa, el otro, Romana era el estado central. Entonces, son dos niveles de manejo diferentes. En este lugar, que tiene 600 mil hectáreas y la vuelve el área protegida municipal más grande del país, el motivo de la creación ha sido básicamente el ver a los delfines, los delfines del río, los buferos, les decimos en Bolivia, ¿no es cierto? Este animal mágico de la selva, este animal del cual hay un montón de mitología. Una de las leyendas dice que un delfín salió del agua y se convertía en gente y así seducía a las doncellas y se las llevaba al río. Trataba de que vivieran dentro del río y evidentemente no podían, pero se robaban las doncellas del pueblo hasta que logró conquistar una que logró convertirse en delfín. Es una de las leyendas que tenemos de la Amazonía, que son hermosas, ¿no? Pero en este lugar había actividades de ganadería y de turismo conviviendo y hasta el día de hoy conviven de una manera pacífica, aprovechando las llanuras de mojos para la ganadería, pero también aprovechando las actividades de turismo. Ahí no podemos...